La Federación Venezolana de Golf también quiere darle reconocimiento con Botón de Oro a Francisco Watzkier, miembro importante de la difusión del golf venezolano en los últimos años, con su compañía, también siendo fotógrafo oficial de la Federación Venezolana de Golf en los últimos años, y recibe entonces el Botón de Oro Francisco Watzkier por su difusión del deporte, ha acompañado a la Federación Venezolana de Golf por toda Venezuela de punta a punta, y por eso la Federación quiere reconocer su esfuerzo, sacrificio y dedicación para documentar las mejores imágenes de nuestro golf. Por fin. Damas y caballeros, tengo el honor de dirigirme a ustedes hoy para hablar sobre una de mis pasiones, el golf. Este reconocimiento es para mí y para todo mi equipo de trabajo una fuente de motivación para continuar con nuestro objetivo de llevar el golf venezolano a cada rincón del país. Quiero agradecer a la Federación Venezolana de Golf y a su presidente, el ingeniero Rafael Barrios de Jong, a sus juntas directivas, por su apoyo y confianza en mi trabajo, así como todo su equipo del día a día que hace posible un evento tan grande como también el apoyo que da el Guataparo Country Club, mi club de infancia. El presidente Rafael Barrios, cuando me contrató, tuvimos un evento en Iscaragua y el Airbnb me quedó mal. Me podía haber dicho, váyase para un hotel, váyase para una posada, me dijo, te quedas en mi casa. Como agradecimiento, al día siguiente me paré a las cinco y media de la mañana a hacerle a él y a la señora Silvia un café. Cuento corto, le puse sal en vez de azúcar al café. De verdad que esas son historias, pero sí puedo decir, en este tiempo he podido verlo a las cinco o seis de la mañana bajando al campo de golf que tiene torneo ese día federativo y recorre el yardaje y revisa que todo su equipo de trabajo esté pendiente de cumplir con la normativa internacional para el desarrollo del golf menor en Venezuela. Me ha pedido, entre otras cosas, porque lee las columnas, y eso es algo que agradezco bastante, en donde critico, alabo y valoro las cosas que hacen todos los clubes del golf nacional. Me ha pedido que continúe siempre con respeto. Y esa es la prueba máxima de que esta federación valora y respeta la libertad de expresión. Muchísimas gracias, presidente. Para Social Stream, ser el único medio de comunicación e independiente documentando golf en todo el país es una responsabilidad enorme creando contenido para medios nacionales e internacionales desde 2019. Y todo comenzó aquí en Guataparo Country Club. Presidente Tulo Hidalgo, Cuando las familias se conocen, la responsabilidad es triple. No le puedo quedar mal a usted, no le puedo quedar mal al club, y no le puedo quedar mal a mí ni a mi familia. Gracias por la oportunidad. Gracias también al doctor Nelson García y a Juan Domínguez, que me metió ese mosquito del golf con la Copa Ryder en 2019. Muchísimas gracias. Una de las cosas que más agradezco es el apoyo de toda la estructura que tiene un club de primer nivel, como es Guataparo Country Club. Jaime, Arelis, Alicia y por supuesto Gianluci de Agostini, una gerente que ha permitido que fotógrafos deportivos de primer nivel puedan venir a desarrollarse acá con un periodismo de primer mundo. Muchísimas gracias también por eso. Este deporte representa valores fundamentales para la sociedad, como el esfuerzo, la perseverancia y el respeto. Y estoy comprometido a seguir trabajando para que estos valores sigan siendo parte de nuestra cultura. En resumen, quiero expresar mi gratitud a Dios, a mis abuelos, tíos, hermanos y padres por su apoyo incondicional. A mi esposa Dani, a Francesco y a Franco. Dani, esto es para ti, lo logramos. A todo el equipo de trabajo por su dedicación y compromiso, muchas gracias por este reconocimiento. Cierro con una frase del gran Renio Tolina. Yo, como venezolano, detesto ser del tercer mundo. Yo no quiero ser del tercer mundo, yo quiero ser de un país en desarrollo. Hay que estimular en el venezolano que solamente a través de la preparación y el trabajo es que se pueda progresar. Yo quiero ser de un país en desarrollo. Estamos en guerra contra el atraso, contra la ignorancia y contra la flojera. Los invito a soñar despiertos. Vamos juntos por un mejor golf nacional, por una mejor sociedad deportiva, por una mejor Venezuela. Gracias a todos y buenas noches.